Se abren las flores nocturnas de Quinta Avenida Para esos pobres señores que van al hotel Flores que rompen en la oscuridad Flores de guiños de complicidad Flores silbando suicidios Flores de aroma fatal Que en el jardinero ha sembrado la Quinta Avenida Con variedad tan precisa de nocturnidad ¿Cuál es su especie y cuál su país? ¿Qué fino abono nutrió su raíz? Dándole tono silvestre ¿Dónde estará su matriz? Su matriz Flores que cruzan las puertas prohibidas Flores que saben lo que no sabré Flores que ensartan su sueño de vida en Quirmedra sin fe Flores de sábanas con ojos Flores desechables Campanillas del antojo Flores comiendo sobras del amor Flotan, rebotan y explotan Flores que explotan por Quinta Avenida Son arrancadas y parten con aire veloz Dicen que es duro el oficio de flor Cuando sus pétalos se hagan al sol Pálidas flores nocturnas Flores de la decepción Decepción Flores que cruzan las puertas prohibidas Flores que saben lo que no sabré Flores que ensartan su sueño de vida en Quirmedra sin fe Flores de sábanas con ojos Flores desechables Campanillas del antojo Flores sin primavera ni estación Flores comiendo sobras del amor Flores, ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, flores, ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, flores, ahí viene la jardinera, viene regando flores